¡Gémenes! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Tarot de Liz oficial aquí en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a empezar con el Tarot 8C y vamos a ver cómo está tu consciente, inconsciente y la parte espiritual. Y también recordarte que solamente estoy en YouTube, no hago lecturas privadas y nunca te pediré dinero. Bueno, te dejo invitada, invitado para revisar esta semana en vivo que voy a realizar para reflexiones con Dios. Y el tema es, cambia el problema entrando a la casa de Papá Dios. Ahí está tu primera carta. Tenemos la carta de experimentar. Esta carta nos invita muchas veces a conectar más con la tierra, a conectar con la naturaleza, a conectar con todo aquello que es simple en la vida, que a veces es muy de fácil acceso para todos nosotros cuando conectamos con la naturaleza a un parque donde hayan árboles, pastos, flores, rosas, etc. Esta carta te invita a descubrir lo que llevamos por dentro, nuestra vestidura interior. ¿Cómo lo podemos descubrir? Con una hermosa meditación, con un hermoso contacto poniendo los pies en la tierra, conectando con la energía de la madre tierra. Me dicen que bendiga siempre donde tus pies caminan, donde tus pies están, sea donde sea. Si es un camino incluso hasta con cemento, de piedra, lo que sea, siempre bendice donde tus pies están, ya sea caminando, corriendo, descalzo, etc. Bendice la tierra en la cual tus pies descansan también. Bendice todo aquello y comienza a conectar con una energía interior. Hay muchas capas internas que están llenas de colores, de las cuales nos permiten vibrar lo más alto posible. Descubre lo que está dentro de ti a través de la conexión. Si puedes, si es posible, poner los pies directo a la tierra, al pasto, en un lugar seguro, por supuesto. Abrazar un árbol, conectar con una tranquilidad absoluta que la naturaleza, y solamente la naturaleza muchas veces la puede entregar, hazlo para que puedas entender y conocerte un poco más interiormente. Todo esto tiene que ver a nivel espiritual, emocional, y también de que puedas descubrir cuánto eres capaz en entregar amor al otro. No tan solo al otro, sino que también para ti, por supuesto, eso es fundamental. Pero que sepas que hay mucho más, que no es tan solo hasta dónde tú sabes que eres capaz de dar, sino que me dicen que vas a descubrir mucho más de lo que tú eres capaz de hacer, tanto por ti como por las demás personas. Vamos con la siguiente carta. Hay una carta o sobre que te va a estar llegando pronto, una carta, un mensaje, una noticia, que viene a través de papel, me dicen, que estés atento, atento al correo. Puede ser también de manera digital, pero me mostraron un sobre, papel ya más físico. Vamos con la siguiente carta de Géminis. Tenemos la carta del rayo. Ahí está. Esta carta muestra de que hay cosas en la vida, Géminis, que no puedes controlar y que no puedes tener bajo el control absoluto. Hay personas, situaciones y cosas en general que van a empezar a disolverse o a desaparecer de tu vida. Hay personas con las cuales ya no vas a empezar a tener contacto alguno. Hay personas que a veces te producen más dolores de cabeza que soluciones. Y también me dicen viceversa, porque hay gente que opina lo mismo de ti probablemente, que a veces tú también generas a ellos un dolor de cabeza. ¿Y por qué te digo esto? Porque el rayo viene fuerte. El rayo es una separación y desprendimiento de personas, tanto de ti hacia otros como de otros hacia ti. Porque esta carta me muestra de que una vez que tú te descubras interiormente y puedas sacar todo lo que tienes dentro que todavía no has explorado y que todavía no lo has puesto en práctica, te vas a dar cuenta que te estabas relacionando con personas de muy baja vibración que cada vez que tú le contabas tus cosas, al otro día te iba todo mal o te cerraban un negocio o te cerraban un caso, no habían solución y no te dabas cuenta. Hay personas que a veces son una carga en tu vida y tampoco te habías dado cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué te dicen que esto es viceversa? Porque cuando uno se relaciona con personas de baja vibración, esto se va contagiando. Y lamentablemente comenzamos a tener el mismo lenguaje, la misma forma de mirar las cosas, las mismas percepciones de los otros. Muchas veces se nos contagia a nosotros cuando estamos relacionados con personas de muy baja vibración. Y eso es lo que se va a estar destruyendo. Por eso, si tú te relacionaste mucho con gente de baja vibración, hay personas que quizás ya han evolucionado un poco más o que ya han avanzado. Entonces, tu forma de hablar o tu forma de ver las cosas quizás también les molesta. Por eso van a haber cortes, van a haber despedidas de las cuales ya no hay una vuelta. A no ser que ambos estén vibrando de igual forma. Porque ustedes se conocieron vibrando bajo y quizás el tiempo o el día de mañana se vuelvan a reunir siempre y cuando que ambos hayan mejorado su vibración interna. Vamos con la siguiente carta para Géminis. Me dicen que va a haber un llamado telefónico del cual no va a ser muy grato para algunas personas de Géminis. Trata de controlar tu rabia. Trata de controlar en todo momento tu enojo. Porque esa persona lo que hará es que tú salgas de tus casillas, te enojes, te enfades y la ira esté desbordada en ti. Para que cometas un error o des un paso en falso porque siento que la otra persona al otro lado te va a estar grabando. Tienes que tener mucho cuidado. Hay una persona que te va a atentar con un llamado telefónico para provocarte. Trata de no caer en eso para que no tengas ningún tropiezo en este tipo de personas. Por eso digo que siento fuertemente que el corte con ciertas relaciones Géminis se va a dar de manera inminente. Hacia adentro es tu siguiente carta. Hay mucha gente que le encanta verte desesperada, desesperado. Le encanta verte enojada, enojado. O que salgas de tu centro. La carta de hacia adentro invita nuevamente lo mismo que experimentar. Pero el experimentar es ir a tocar algo tangible para ver lo que está dentro. El experimentar es meditar para ver lo que tenemos dentro. Es estar en una posición quieta, haciendo respiraciones profundas, exhalando. Silenciando las voces que están a nuestro alrededor. Silenciando todo a lo que es contaminación al lado nuestro. Y conectando únicamente con el ruido interno, con la voz interior. La carta de hacia adentro tiene que ver con todo lo que está relacionado a la parte emocional. No tan solo vas a descubrir el fuego que está en ti, las pasiones internas que vas a tener que explorar y sacar fuera. Sino que también las emociones guardadas en ti, que a veces te reprimes por miedo al que dirán. A veces no quieres soltar todas las emociones. A veces eres una persona que cíclicamente es muy emocional y hay veces que no te dan ganas de llorar por nada. Vivir eso no es que sea bueno o malo, pero vivirlo. Si quieres llorar, llora. Pero no te reprimas el llanto. Y si no te dan ganas de llorar por algo que quizás puede ser muy emotivo para el resto. Y a ti no, no llores. O sea, que nazca ese llanto. Y también que nazca de ti el verte por dentro. El ver cómo están tus emociones. Meditar, orar, escuchar algo que te ayude a conectar internamente. Hazlo poniendo música, quizás con audífono o en tu casa si estás sola o solo en un momento. Regálate un tiempo para ti para descubrir lo que está en tu interior. Ahora vamos con el tarot de Riederwhite. Ok, caballero de bastos, cayó rápidamente para ti. Van a venir muy buenas noticias. Puede ser del exterior, puede ser de una ciudad muy lejos de donde tú vives. Del extranjero, ciudad lejos. Pero es una persona que viene con buenas noticias. Energéticamente esa persona siempre está activa, activo. Puede ser hombre o mujer, me dicen. A pesar de que es el caballero de bastos, pero me dicen que debo ampliarlo. Porque hay muchas personas de Géminis que van a necesitar la ayuda de alguien que esté 100% vital. Y aquí veo que estas noticias, por supuesto que van a ser positivas, pero son noticias nuevas y frescas. No son noticias relacionadas al pasado, sino que esto tiene que ver con buenas y nuevas noticias. Las cartas me anuncian un cambio, en las tres cartas me dicen cambio. Cambio de vida, cambio de pensamiento, cambio en tus energías. Quizás vas a andar unos tres días con muy baja energía, quizás hasta cuatro. Y esto tiene que ver con un desgaste. Esto puede ser porque no pudiste controlar ese enojo y peleaste con alguien y soltaste esa rabia. No se trata de controlar para tragar toda esa rabia, sino que se trata de controlar para cuidarte tú mismo, de que la otra persona no te vaya a jugar una muy mala pasada. Lamentablemente te salió el caballero de espadas que anuncia que probablemente una persona puede que, dentro de su desorden mental o dentro de su ira, de su rabia, de su enojo, pueda llegar a ti a desbordar tu vida con malas noticias, con amenazas o con mensajes que van solamente dirigidas a ti para echarte a perder un momento hermoso, para echarte a perder una ocasión importante. Ten mucho cuidado con personas que a veces se alejan del amor propio para acercarse a personas que vibran en amor y hacer daño. Porque las cosas a ellos no les resulta como quieren, porque sus planes han fracasado o sus planes tomaron otro rumbo, no el que ellos querían. A veces se encargan de arruinarle la vida al otro. Entonces tienes que empezar a ver bien si es conveniente caer en el juego de ciertas personas que no son felices con su vida, que no son felices con su forma de pensar o actuar, y tratar de alinearte con personas que realmente importen o que realmente te valoren, que realmente te hagan sentir una persona tan importante, que son capaces de decirte las cosas de las cuales te están haciendo daño, de decirte aquello que no es bueno para ti, porque de eso se trata las buenas relaciones, que tengan la capacidad de apoyarte en lo bueno que estás haciendo, pero también tener esa voluntad y energía para decirte, hey, sabes que esto te está haciendo mal. No es sano para ti que estés odiando, estoy poniendo ejemplos para que se entienda, que estés teniendo esa rabia, esa ira, o que estés viendo fotos del pasado, de lo que no pudo ser, te estás dañando, es mejor que busques una terapia, alguien que te ayude, un psicólogo, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay personas que se aprovechan de ti para hacerte daño, y pones tu atención en estos caballeros de espadas, pero no pones la atención en los caballeros de bastos, que vienen con el fin de ayudarte y de entregarte nuevas noticias. Perdón, ay, perdón, no aguanto, pensé que ya estaba en verdad. Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces tú misma sacas la atención de los caballeros de bastos que vienen a aportar, que vienen a darte nuevas ideas para tu bienestar, y te enfocas más en los caballeros de espada. La carta de la templanza muestra una limpieza emocional. Esto va a venir una vez que tú entiendas un proceso del cual estás viviendo. Cuando logres entender en profundidad lo que está ocurriendo contigo y lo que está ocurriendo con otras personas y tú, es cuando llega la ayuda celestial, llega la ayuda de un ser divino, ayudarte a limpiar y a mostrarte el camino que realmente va a darte a ti alegría, un nuevo amanecer, protección, cuidado, divinidad, fluir en tus caminos y no estar reprimido o reprimido en la tristeza, sino que depurar emociones, limpiar y llenar estas copas con aguas limpias. Y esto tiene que ver con una sanación emocional. Sobre todo con algo que viene del pasado, que a veces te entristece y es algo que no puedes manejar porque ya incluso esa situación no existe, pero sí está existiendo a veces ancladamente en el área emocional. Vamos con una carta del oráculo de la transformación. ¡Cambios en la familia! ¡Wow, Géminis! Vamos a leer tu mensaje. ¡Cambios en la familia! Esta carta anuncia un cambio en el seno de la familia. No se preocupe porque opera con la bendición divina. Sepa que Dios y los ángeles velan por usted y su familia y les protegen y que cuando esta evolución se produce es contando con el libre arbitrio de las personas concernidas. Limítese a rezar para que todos elijan la vía del amor divino. Ok, ofrezca sus oraciones con fe y amor. Si una acción es necesaria, recibirá claramente la dirección y el apoyo de Dios para que llegue a buen puerto. Puede que este cambio le dé miedo, pero piense que al final le aportará cosas buenas, especialmente en lo que a la relación con sus seres queridos se refiere. Gracias a él se sentirán más cercanos y desarrollarán nuevos lazos. Significados alternativos. Embarazo, nacimiento o adopción. Cambiar nuestras condiciones de vida. Divorcio o separación. Transición vital. Problemas de salud. Boda. Muy sincronizada esta carta con tu lectura. Vamos con el último mensaje del espejismo de la luz en la tierra. Recordarte que nuestro segundo libro como canal se llama El Profeta de Israel y están ambos disponibles en Amazon.com. Vamos con tu lectura. Perdón, con tu mensaje al azar. Vamos al azar. 67. Termina tus procesos. Hay cosas que has dejado al pendiente. Te has relajado esperando que otros las hagan para tu no ser. No olvides tus obligaciones y descansa cuando esté todo hecho. Bien, Gémenis. Espero que te haya gustado tu lectura y nos vemos pronto aquí en YouTube. Para Dalí su oficial. Que estén muy bien. Chau, chau.